Hey, el Crash Troll, ¿quién es ese? Eh, está un suscriptor. Según yo, decía que quería ver la transmisión, y yo dije, ok, me imagino que será algo de espectáculo. Le di a aceptar, dije, ah, ha de ser como retransmisión o algo así. Ya, partemos del trasero. A ver, pues, vamos a darle. Le hacemos focus, le hacemos focus. A ver. Mira, aquí lo tengo. Eh, espérate, Matt, al... Focus, al, 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 al suscriptor. Vamos a darle al suscriptor. Me está dando él a mí. Ahí está, le di. Uy, parece que el suscriptor parece que era... Bueno. Eh, creo que nada más estaba buscando... Ahí está, le di. Ay, pero no era ese. Se les va a regresar. ¿Qué te parece hasta ahora el... Super Smash Bros. de pobres? Está bueno. No lo, nunca lo había jugado. Se supone que estábamos todos contra el sub... Se supone. Ustedes solitos se mataron. Mira, va a ganar el suscriptor, estoy seguro. No. Ah, no. Ah, bueno, menos mal. Por lo menos yo... Ahora, estoy jugando terrible. Está jugando terrible. También el skip, ¿sabes? Este, dos victorias que ya lleva de tres. Estoy jugando terrible. Este es mío. La paliza. Se vio bien gracioso. Tipo, quítate. Yo la iba a agarrar, maldito. No manches, mira los combos que hace. Cuando me vienen de a cinco o más. Cualquiera me gana. Wow, es bueno, eh. Es un vicioso y luego por eso anda faltando mis strings. Muy mal. Wow, es bueno este tipo. Y lo baneamos como ven. No pude. Tampoco se vale con campeones mundiales. La música de este mapa me recuerda a la del tigre. No, déjame ganar, Shaoran. Por favor, te lo pido. Eso está bueno, eh. Por fin la final que todos querían. Shaoran contra Matt. Ah, bueno. No, ¿por qué? Yo nada más que vi lentamente caí. Y dije, ¿qué está pasando?